Protección Civil prevé que en Cajemes se registren entre 16 a 22 huracanes de categoría 3, 4 o hasta 5 en esta temporada que inició el pasado 15 de mayo y se espera concluya el 30 de noviembre. Nos espera para la temporada, podemos llegar a tener un total entre 16 y 22 huracanes, de 9 a 11 van a ser tormentas tropicales, los huracanes categoría 1 y 2 van a ser entre 4 y 6 y los huracanes de 3 y quizás hasta 5, que ya estamos hablando casi de 300 kilómetros por hora, tenemos entre 3 y 5, no estamos exentos de que ninguno de estos huracanes nos pegue porque aquí vamos a tener el fenómeno del niño. Cuando tenemos el fenómeno del niño, las temperaturas del Pacífico se calientan más y por eso es que tenemos este pronóstico. Francisco Mendoza, titular de Protección Civil en el municipio, declaró que se están preparando para tomar provisiones frente a estos fenómenos, por ello tendrán habilitados 10 refugios temporales de los cuales primero utilizarán el CUM. En las acciones de prevención participan Protección Civil Estatal, Conagua, Distrito de Riego, entre otros, mientras que para un plan de posible evacuación, trabajarán en coordinación con Seguridad Pública, Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y líneas de transporte urbano y suburbano. En nuestro plan de contingencia que teníamos, antes nos llovía y nos llevaban llamadas al 911 y nos decían, hey, vete a Pueblo Yaqui, se está inundando y llegamos a Pueblo Yaqui y era realmente un chorrito y movíamos todos los recursos. Ahora en nuestro plan de contingencia tenemos a oficiales de Seguridad Pública en cada zona donde nos dicen si es cierto o no es cierto, para que la cantidad de recursos que tengamos no desperdiciarlos y moverlos realmente a donde sea necesario. Para Éxodo Radio, Columba Chávez